Hola, bienvenidos a una nueva edición de Estilo Humano Entrevista. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema súper interesante, que es el tema del color, que en efecto tiene muchas aristas diferentes, muchas connotaciones diferentes. Ahora vamos a concentrar en la parte de vestuario y en la parte también de lo que es un branding, en lo que son los logos, etcétera, porque sabemos que hay muchas otras cosas que tienen con el color, pero también mucho en la simbología del mismo, tanto en la parte tan, como la que conocemos en el día a día más tradicional, sino verdaderamente el impacto que tiene en nosotros, especialmente en estos días, ¿no? Que necesitamos algo que sea muy mindful, que nos lleve a un estilo de vida que nos ha vivido con muchas cosas, no solamente con nada más la parte visual, que eso es muy importante. Tengo a Mariana Briones y a Angela Lacayo, que son expertas cada una en su temática, pero son, no solo amantes del color, porque eso es muy importante, sino también expertas, porque digo, mucha gente puede conocer, pero ellas verdaderamente viven el color y eso es súper importante. Así que, chicas, bienvenidas. Gracias por estar aquí el día de hoy. Estoy súper excited, porque obviamente, aparte de expertas, son amigas. Hemos hablado estos temas mil veces entre todas y es súper interesante. Gracias por invitarme. Estoy súper excited también de estar aquí. Si no me conocen, mi nombre es Mairena y soy diseñadora. Trabajo más que todo en diseño de marcas, marcas personales. Y desde hace muchos años estoy súper interesada por entender el color y a medida que iba pasando el tiempo, me he vuelto así como un poco adicta a leer toda clase de libros, a ver documentales, a agarrar cualquier tipo de curso que encuentre y que me parezca interesante. Porque más allá de que el color es parte integral de mi trabajo de diseño, es una teoría que no solo te ayuda en cosas gráficas, sino que te ayuda en general en toda la vida. Bueno, yo soy María Nela Lacayo, mejor conocida como Nela Lacayo, que es mi marca. Encantadísima de compartir con David y con Maire este tema. A mí me surgió el tema del color, sobre todo como consultora de imagen, ya que aplicado al pantón humano es interesantísimo cómo esos colores tienen un impacto espectacular en cómo nos vemos las personas con las tonalidades y las temperaturas que más nos lucen. Aún así en el tiempo he aprendido que también está y sobre todo más relacionado con cómo nos sentimos con ellos. No, en efecto es súper interesante porque, digo, si nos ponemos a hablar históricamente, el ser humano en qué momento está en contacto con los colores, con la naturaleza, ¿no? Ver plantas de los ciertos animales, de sus espacios, y así es que empiezan los filósofos en verdad a poder conectarse con esa teoría de que verdaderamente es luz, ¿no? Luz, sombra y los colores de la naturaleza. Por ejemplo, el cielo, el mar, el fuego, obviamente la misma naturaleza. Y entonces ahí empiezan a describir los colores. Luego, si no me equivoco, es Da Vinci el que empieza a describirlos en blanco y en el negro. O sea, como el blanco es como el que le permite todos. Y luego el negro es el que es lo contrario, obviamente. Y así cada uno, Newton, por ejemplo, que ve lo que es el prisma y que entiende con los colores se van variando. O sea, es muy interesante cómo a medida que pasa el tiempo van primero viendo la parte científica, que literalmente es energía, y es luz y sombra, para luego entonces entender la parte de cómo nos hace sentir, porque a lo largo es eso, ¿no? Entonces, para ustedes, para cada una, ¿qué es psicología del color y dónde nace ese concepto? Johan Roth, él hablaba de este concepto que es el que se sigue utilizando muchísimo a nivel psicológico. Está dirigido más a analizar cómo ese color impacta en el comportamiento, en la percepción, en la conducta humana, básicamente. Y a partir de ahí, entonces entendemos que el color es todo, está en todo. Así que el color psicológicamente está ya estudiado y es de los últimos estudios que hay. Hay una mujer que ha escrito un libro increíble que se llama Eva Heller. No es una cuestión de gusto, es una cuestión de que está dentro de nosotros, intrínseca, nuestra mente, y que es parte de ese lenguaje con el que después nos relacionamos. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, los colores van más allá del círculo cromático, que es lo que aprendemos los diseñadores o los artistas a primera instancia, que desde chiquitos en la escuela nos enseñan. Es una súper buena base para comenzar y poder entender a cómo se mezclan los colores y cómo se van creando. Pero también a mí la parte que más me enamoró fue la parte de la psicología del color, porque se conecta directamente con las emociones. Hay tanta información que cada vez que uno lee algo siempre aprendes algo nuevo sobre un color en específico o lo que significa. Y luego en los 70, no sé si conoces, de la otra chica que también como que baja a la tierra esta teoría y como que la define. La define entre estos dos lados que siempre fueron el lado científico y el lado psicológico. Entonces ella se llama Angela Wright. Dividen la humanidad en cuatro grupos, en cuatro grupos que son realmente como cuatro personalidades y cada una de esas cuatro personalidades se conecta con las temporadas del año. Entonces ahí también creo que esto es súper interesante porque también te ayuda a entender que el color también es algo que es como muy intuitivo nuestro, pues como que a primera instancia no tiene que ser súper leída o súper estudiada el color para entender o poder llevarte como que una emoción de ellos, ¿no? Entonces la naturaleza nos habla mucho de ellos y cómo se van cambiando en el ciclo del año. Y eso nos habla también lo relacionado en conjunto con las cuatro personalidades, con las cuatro estaciones y también cómo la luz a medida del año, cómo va a ir cambiando, cómo va a ir generando como que estos sentimientos que al final se ven reflejados en el color. Primero que entendemos que el color está en todo y por consiguiente va a impactar siempre sobre todo la parte emocional y sensible del ser humano. O sea, el color está ligado a la sensibilidad nuestra con respecto a este y luego eso relacionado a lo cultural y a las historias que cada quien ha vivido. Esa es parte de esa expresividad, cómo ese color impacta en nosotros y cómo se expresa a través de nosotros. Las personas elegimos colores relacionados a nuestras experiencias. Ya lo decíamos antes, dentro de estos estudios se ha concretado definitivamente que nosotros podemos elegir colores que nos pueden gustar o no nos pueden gustar en referencia a algo que vivimos en una época que ni siquiera nos acordamos. Y por ejemplo, si tú tuviste un accidente, por ejemplo, un momento muy impactante, muy negativo en tu vida y hay un color que fue parte de ese momento, que lo recuerde tu cerebro, entonces posiblemente sea un color que rechaces por el resto de tu vida. Dentro de esa misma expresión, mira que es bien interesante y esto lo quiero leer porque me fascina. Dice, quien nada sabe de los efectos universales y el simbolismo de los colores y se fía solo de su intuición, que antes hablabas de lo de la intuición, siempre será aventajado por aquellos que han adquirido conocimientos adicionales. Es decir, los que no saben el color, que no les llama la atención saber qué significa, cómo actúan ellos con nosotros, en nosotros, alrededor de nosotros. Siempre va a estar en desventaja de aquellos que saben estratégicamente cómo podemos utilizarlo. El color simbólicamente para mí es casi que más importante que cómo te queda estéticamente. Ambas cosas son estratégicas. Sin embargo, el entender que hay unas tonalidades, que hay unos colores en particular con unas temperaturas que van a hacer que nos veamos de una forma en particular y que la gente, de la misma manera e inconscientemente, nos perciba con una personalidad y relacionada con esto. Entonces, si esto además lo llevas a que, naturalmente, nosotros elegimos esos colores inconscientemente según cómo nos sentimos. Y esto todo el mundo lo hace. Ay, hoy me siento al aire, no te das cuenta, te estás agarrando color amarillo. Y no solo es el color, la tonalidad misma de ese color. Porque puede haber un amarillo más oscuro y ya no tiene el mismo efecto que un amarillo más brillante. O que yo me hubiera puesto un verde pino y me puso este verde vivo. O sea, hay una diferencia abismal de cómo la gente te va a percibir cuando llevas ese color. Y no solo el color y su tonalidad en sí, sino también cómo llevas combinados y contrastados esos colores en todos los elementos que componen, como si fuera una obra de arte, una composición completa, cómo se ve ese todo, ese conjunto en conjunto, ¿no? Como decía Nela también al principio, hay como tres puntos muy importantes que nos afectan. O sea, que el color es como un elemento de cultura, o sea, como algo que viene de muchos años atrás y que va evolucionando y que obviamente, al nosotros conocerlo, tenemos como una percepción específica. Y también está por el tema de experiencias personales. Por ejemplo, cuando estabas chiquita, tenías un cuarto que era rosado, que no te gustaba. Entonces, quizás no te guste el rosado. Quizás, por más que te pueda quedar hermoso el rosado, pero no te gustaba el cuarto rosado y tuviste pesadillas ahí. Entonces, por ende, no te gusta. Pero eso ya es algo personal. Eso no tiene nada que ver con... O sea, eso no tiene nada que ver con los demás. Y bueno, la psicología del color que sí ya es más fisiológica un poco también, porque está amarrada totalmente en cómo nuestros órganos perciben los colores también y cómo los interpretan, cómo nuestro cerebro interpreta eso. Tenemos que tratar de buscar el bienestar en lo más que se pueda, porque estamos, pienso yo, estamos mucho más abiertos y mucho más intuitivos con lo que está a nuestro alrededor. Y también tenemos que poder utilizar esos colores, como decían ustedes, para ese storytelling, para decir quiénes somos nosotros, ya sea en tu trabajo, por ejemplo, con los logos, con tu arte, con tu brand, o a nivel de tu vestuario. Inclusive mucha gente me ha preguntado a mí, seguro que también a tía Nela, te han preguntado, ay, pero ¿qué me tengo que poner yo en cuarentena? No tengo ganas de vestirme. En verdad, lo que te quieras poner, o sea, es muy natural, pero a la misma vez sí necesitamos como tener, de alguna u otra manera, incentivos para hacernos sentir mejor, porque en verdad estamos pasando por tiempos difíciles. Te digo, por ejemplo, Mayre, en términos de esta psicología que decíamos, ¿cuáles son entonces esas 12 tonalidades en cuanto a diseño y su simbología? Si lo queremos enfocar, por ejemplo, en la parte que habrá muchos emprendimientos nuevos, mucha gente haciendo logos nuevos y haciendo emprendimientos, o podría quizás lograr contar su historia de una manera correcta con sus tonos. Entonces, por ejemplo, el rosado, que es un color súper interesante, porque no está, ahorita, o sea, como que no todo el mundo lo ve como un color primario, pero en verdad es un color que tiene su nombre propio, ¿sabes? Como que... Mayre, en términos de esta psicología que decíamos, ¿cuáles son entonces esas 12 tonalidades en cuanto a diseño y su simbología? Si lo queremos enfocar, por ejemplo, en la parte que habrá muchos emprendimientos nuevos, mucha gente haciendo logos nuevos y haciendo emprendimientos, ¿cómo podría quizás lograr contar su historia de una manera correcta con sus tonos? Pues definitivamente, para el uso de marcas, antes de decidir un color, es súper importante que nos hagamos la pregunta de qué queremos comunicar, de entender un poquito cuál es la historia que quieres comunicar, de qué manera quieres presentar tu producto, tu marca o tu marca personal. Entonces, yo soy muy... o sea, me encanta como entender un poquito a las personas cuando son clientes o a mí misma cuando son trabajos personales. Entonces, me hago muchas, muchas preguntas sobre mis valores, sobre mi personalidad, sobre lo que no me gusta, lo que sí me gusta, sobre la forma, sobre si soy más geométrica o más orgánica. Me hago ciertas preguntas que son bastante básicas, pero que ya te comienzas como a crear como un tipo de perfil. Hay cuatro colores importantes, son los cuatro como colores primarios, que son el rojo, el azul, el amarillo y el verde. Entonces, cada uno de ellos significa como algo, tiene una percepción. Por ejemplo, el rojo es percibido como algo de mucha fuerza, como de mucha actividad, como de algo que es como súper accionable, algo que está como siempre on the go y también tiene como esa percepción de algo que llama la atención. El azul está amarrado a los pensamientos y es como un color súper mental. Está muy amarrado como en la parte femenina. El amarillo está totalmente ligado con las emociones y es el color como que nuestra óptica, o sea, que nuestros ojos como que ven de primero. También pensamos que son como algo que hay que alertarnos, ¿sabes? Cuando ves una abejita amarilla con negro, tú dices, uy, cuidado, puede picar. Y es como ese tipo de combinación, como una serpiente amarilla, chuleta, venenosa, ¿sabes? Como que son como los detallitos de la naturaleza que nos dicen y nos dan una guía de quizás de que tienes que prestar atención. El verde es súper balanceado. El verde es como el color que amarra a los otros tres y los balancea. Está totalmente ligado con la naturaleza. Así que nuestros ojos, para nuestros ojos humanos es muy fácil percibirlo. De hecho, nosotros podemos como ver un montón de verdes. O sea, no solo entendemos cinco verdes. O sea, podemos ver una gran cantidad de verdes porque está polo, o sea, está por todos lados. Al igual que el azul. El azul también puede mostrar una percepción de muchos, muchos azules porque también están nuestros ojos y están acostumbrados a ver azul en el mar, azul en el agua, azul en el cielo. ¿Sabes? Entonces son colores que son tan amarrados a la naturaleza que son más... Tienen como que esa emoción que nos ayuda como a relajarnos un poquito, a sentirnos como en casa. Cuando a diferencia de un rojo es como un huevo, o un amarillo es como un huevo. Entonces, luego de que tenemos estos cuatro colores básicos, vienen los otros siguientes colores, que son las combinaciones de cada uno de ellos. Entonces es súper interesante porque, por ejemplo, el naranja, que es la combinación de rojo y amarillo, se lleva como un poquito de los dos. Es como que es un color que no es tan impactante como el rojo, ni tan energético como el amarillo, ni tan emocional como el amarillo. Pero entonces tiene como que ese balance entre los dos y está muy relacionado a todo lo que es como bien playful, a todo lo que es como bien creativo, a todo lo que es como refrescante. Y si te das cuenta en la naturaleza, por ejemplo, te ves cuáles son las frutas más refrescantes. La naranja, los limones, ¿sabes? Ahí también puedes ver cómo los colores de las frutas o de las plantas se van relacionando al mismo tiempo también con cómo nosotros decimos nuestro color ya a nivel psicológico y a nivel científico, ¿no? Con el morado. El morado es, como sabes, una mezcla entre rojo y azul y pasa lo mismo. Se lleva como un poquito de los dos. No es tan wow como el rojo, ni tan chileado como el azul. Pero entonces es como un perfecto balance. Y de hecho está relacionado con las cosas que son como muy espirituales, muy mentales. Cuando es algo muy pensativo, cuando es algo como esotérico. Luego tenemos estos dos colores que se crean combinando los otros dos colores. Y son colores que al combinarse crean otro tipo de tonalidades, pero que se basan en los cuatro primeros igualmente. Y obviamente varían en cómo son percibidos, pero tienen un poquito de la base. Entonces, por ejemplo, el rosado, que es un color súper interesante. Porque no está... O sea, como que no todo el mundo lo ve como un color primario en un color... Pero en verdad es un color que tiene su nombre propio, ¿sabes? Como que no es rojo, ni es rojo blanco, ni es rosa pálido. Es rosado. Es un color que ya tiene como una sola personalidad. Y es un color que está muy amarrado como a la feminidad, a la amistad. Es como mucho más tenue. Es también un poco más romántico. Pero no ese romántico del rojo. De ese rojo apasionado. Es como un rosado que es como más friendly. Es como más femenino. Es como más suave. Es como un amor de amiga. Es como un amor de hija o mamá. Que es como el lila. Que es como el morado con blanco. Que realmente tampoco está en el color... Digamos que en la rueda de color. Pero es un color que se habla mucho de que debería de ser como un color ya... Así como el rosado que tuviera como su propio nombre o su propia personalidad. Porque no es morado, ni es morado claro. ¿Sabes? Ni es morado con blanco. Es lila. Y ya tú lo percibes de una manera totalmente diferente a que uses morado. Regresando a la parte de la marca. Lo que primero hago es que... Bueno, bajo a la tierra mis palabras claves. Generalmente están relacionadas con emociones. Con adjetivos de la personalidad de la persona. O de la marca. O de la audiencia. Y ciertas otras preguntas de cómo va a ser la forma de esta marca. Y yo siempre defino uno o dos colores. Y siempre trato de basarlos en base a estos 12 colores del círculo cromático. Entonces, por ejemplo, si tú me dices a mí que tu marca es súper refrescante. Que es muy de plantas. Que es muy de balance. Que está buscando el bienestar. Yo te puedo decir. ¿Sabes que podríamos vernos con el verde? O podríamos vernos de repente con el morado. Entonces, ahí es donde entra de repente más la teoría psicológica como teoría psicológica aplicada. Que es donde buscas la tonalidad perfecta. Porque no es un verde. Hay muchos verdes. Hay muchas temperaturas de colores. Entonces, es solamente como que definir a nivel psicológico la percepción de un color. Y luego, después de que decías, ok, mi color es el azul. Es buscar la combinación de otros colores que les vayan bien. Y las tonalidades. O sea, la tonalidad de esta paleta de color para que tenga como una consistencia. Porque no sé si les ha pasado antes que a veces ves como paletas de colores. Y sientes que hay un color ahí que como que no tiene nada que ver. ¿Sabes? Como que no está fea, pero hay algo raro ahí. Y es porque quizás el color no es de esa familia. Y quizás ese color como que se siente fuera como de ese grupito. O sea, solamente es una cuestión. Y quizás no es porque sea amparado, que sea rojo, que sea amarillo. Sino, es porque no está en la tonalidad que debe de estar. Entonces, es como alinear esa temperatura de todos estos colores. Luego de escoger el color. Entonces, yo creo que ahí ya nos adentramos un poquito más a lo que quizás Nela nos va a contar. Es como que, ¿cuáles son estas temperaturas que hacen como la diferencia? Y que no solo hacen la diferencia, sino que también se conectan contigo como persona. Como persona. No es como que, ah, bueno, mi marca es verde, así que ahora voy a ponerle verde por dos lados. Me parece súper buena elección el color, pero tienes que balancearlo. Porque tampoco, porque como dije al principio, los colores tienen su lado positivo y su lado negativo. Cuando no logras llegar a ese balance y lo usas mucho uno o el otro, con muchos de muchos, se siente raro. Se siente que no es normal, se siente que ese color no va ahí, o que está de más, o que te ofusca. La gente puede aprender en su sentido, entender y tener esa sensibilidad, como tú decías, de decir que, hey, esto resalta, esto se ve bien, esto tiene lógica, tanto en los espacios de tu casa, como, porque ya pasa todo el tiempo. O sea, con mi casa, mi cosa es que nunca me hubiera ocurrido mirar esos dos colores. Nunca se me hubiera ocurrido. Me pasa todo el tiempo que me lo dicen. Y es porque, bueno, yo entrené mi ojo para eso. Lo entrené con la ropa y asumo yo que me sirve para otras cosas también. ¿Han tenido alguna anécdota interesante de alguien que les haya dicho que, oiga, ¿esto qué es? ¿Qué locura? Gente que quizás no creía lo que ustedes les decían. Algo interesante que pasó tanto en la marca, como en el vestuario. Estoy segura que en el vestuario pasó bastante. De gente que dicen, oh, yo no voy a poner ese color. A mí me ha pasado muchísimo, sobre todo en ese sentido de lo que les decía en algún momento, cuando estás relacionado con algo negativo que te han dicho. De hecho, creo que me parece más triste cuando te limitas a colores porque alguien te dijo que no se ve bien. Y eso puede ser tu esposo. Eso puede ser... Mira, me ha pasado con el cabello. Digo, que de pronto el color del cabello la hace ver terrible. Y resulta que es que el esposo quiere verla muy aplatinada. Y a esta mujer no le luce por ningún lado el truido platinado, pero ella se lo va a poner. Porque ella quiere gustarle a su esposo. Entonces, la gente como yo, que a mí me encantan los neutros cromáticos y acromáticos. Alguien vestido todos los días de colores neutros, grises, y así pues se ve como que fuera de lugar muchas veces. Eso sí, yo meto color después en el pañuelo, en la boca, en la arete, que no sé cuál. Pero de pronto mi armario no está repleto de colores. Y hablo de color y me fascina el color. Y ahí es donde vienen los gustos personales y cómo tú te sientes y cómo es tu personalidad. Hablando de historias que me han pasado con clientes, me pasan más cosas más divertidas con los hombres, con los caballeros. No solo es un color, no solo son el verde, el amarillo y el rojo. Sí, para ellos esos son los colores que existen. Ya está, no les enredes más la vida. Primero tengo que analizarte, vamos a conocernos. Cuando le hablo de los colores, él terminó y yo le veía una cara de agobio terrible. Yo daba a mi madre de miedo. Me pasan más cosas más divertidas con los hombres, con los caballeros. Llegan y como para ellos, como decía Mayre, no solo es un color, no solo son el verde, el amarillo y el rojo. Sí, para ellos esos son los colores que existen. Ya está, no les enredes más la vida. Entonces llegan y yo comienzo a hablarles de los cien típicos de verdes, de los cien típicos de azules, de no sé cuántos colores. Y los nombres que les ponemos, ellos se burlan mucho de nosotras. Y que el verde pistacho, el verde no sé qué. Entonces resulta que tenía este cliente. Llega y de entrada me dice, bueno, a ver, vamos a ver cómo va todo el color que yo no entiendo. A mí no me viste como Jotin Bieber, a mí no me viste como los cien típicos. Y yo, vaya, está bien. Primero tengo que analizarte, vamos a conocernos. Cuando le hablo de los colores, él terminó y yo le veía una cara de agobio terrible. Y yo, ay, madre, dije, oh, esto creo que no nos vamos a ir muy bien. Pero yo sé que cuando salen de ahí y comienzan a ver y a entrar en contacto, la puerta se abre. Y fue literal. Estuvimos toda una mañana hablando de color, todavía nos faltaba otra sesión. Pero él a las 5 de la tarde me ha llamado diciéndome que no sabía qué le había hecho. Cuando se fue me dijo que le había arruinado la vida. Porque él prefería saber que había un verde, un azul, un rojo y ya está. Y cuando me llama, me dice que no sabía qué había hecho. Que convertí un monstruo a eso que había llegado antes. Y que ahora estaba viendo a todo el mundo mal vestido. Estoy viendo cómo mi esposa lleva unos colores que no le lucen. Estoy viendo, dice, la gente de mi trabajo, qué aburridos que somos aquí. ¿Pero por qué llevamos tanto color neutro si son tan bonitos los colores? Yo no me lo podía creer. O sea, yo moría de la risa. Y este hombre hasta el día de hoy me dice, no, no, no. Yo con mi ros, uno de los colores que me dijo que no quería usar era el rosado. Entonces ahí voy también a tu pregunta que decía. ¿Se puede entrenar? ¿Se puede acostumbrar a algo nuevo? Cuando tú rompes tu propio paradigma. Cuando tú rompes tus propias limitaciones con conocimiento. Yo creo que ahí vuelvo a esa frase de Eva Heller que le decía. Que cuando tú analizas, estudias y conoces todo lo positivo que puede ser. Tanto saber lo positivo y lo negativo de los colores. Puestos a tu disposición estratégicamente. Puedes entrenar ese ojo y de hecho incluir colores con los que no estaban muy relacionados. Pero cuando entiendes que eso tiene un impacto positivo. De pronto es una percepción de los demás en un ambiente en particular. Puedes hablar de trabajo. Puedes hablar de tu familia. Puedes hablar... Vamos a decir, hay gente que le gusta vestir de negro todo el tiempo. Pero hay una diferencia misma que tú te vistas de colores, pasteles, vivos con tus hijos. Cuando estás con ellos. Cuando estás de negro. Y así me pasó también en una visita que tuve con unas chicas de un concurso de belleza. Iban todas vestidas de negro. Porque les habían indicado que la mayor parte del tiempo se iban a estar vistiendo todas del mismo color. Y como con ropa muy parecida. Llegamos a un lugar que era un albergue de niños. Había niños de todas las edades. Y por alguna razón. Habían algunas chicas del grupo. Pensaron, pensaron inteligentemente. Que no se iban a vestir de negro ese día. Y son las únicas que tuvieron toda la atención de los niños. Los que querían jugar con ellas. Hicieron de todo. Otras que están vestidas de negro. Había algo que no terminó de conectar con ellos. Bueno, el color. Y lo más interesante de todo. Es que los colores neutros para los bebés eran muy in. Hasta los años 80. Que obviamente con los ultrasonidos. Que ya se podía empezar a ver qué sexy iba a tener el niño. Y entonces la gente se empezó a volver más loca. Con eso de comprar rosado para el niño y celeste para el niño. Antes de eso era gris o marido. O sea. Cuando nacía el bebé. Que decían que ok. Ahora le puedo comprar. Pero antes era. Y me voy contigo Nela. Porque en base a eso. Y hablamos obviamente de la parte de que. Lo que uno puede hacer más o menos. Para poder encontrar eso que va con la marca. Pero ahora vamos a indagar un poquito más. Pero. ¿Qué consideraría la gente? Yo sé que eso es tu trabajo. Y que lo hacen de una manera mucho más profunda. Pero si alguien por ejemplo quisiera mañana. Ok. Encontrar esos colores que le iba viendo. Porque yo sé que es un tema sensible. Si eres frío. Si eres invierno. Si eres caldo. Yo sé que es un tema sensible. Pero en verdad. Para una persona que no conoce. Es lo más fácil. O sea. Tú decir ok. Yo sé que yo soy invierno. No quiere decir que yo me he visto siempre invierno. Pero yo sé que yo soy invierno. Entonces es una manera bien fácil. De tu poder empezar a jugar con esos colores. Hasta que te sientas cómoda. De poder jugar con los demás. Entonces. ¿Cómo tú crees que una persona podría. Mañana. Hacerse ese estudio. A mí me gusta dar como algún tip. ¿No? De uso. Para poder encontrar esa tonalidad perfecta. Para su maquillaje. Su ropa. Es una de las partes más complejas. Creo yo. Porque. Desde el punto de vista. Simbólico. Simplemente. Decir que. Los colores. Pasteles. Son colores. Con los que te percibes. Muy cercano. Muy amigable. Muy accesible. Proactivo. A la vez. Alguien. Nos ve a nosotras. Así. Y se quiere acercar. A preguntarnos algo. Y posiblemente. Eh. Entre las tres nosotras. Yo. De pronto. Tengo mucho más contraste. Entonces la gente. Podría venir a donde mí. A preguntar algo. Antes que. A ustedes dos. O sea. Porque. Ya estaba diciendo. Yo algo. Estoy proactiva. Estoy abierta. Vengan. Háblenme. Yo quiero hablar. Yo quiero levantar la mano. Eso es lo que dicen los colores vivos. Y los colores pasteles. También somos más cercanos a todos. Eh. Los colores oscuros. Son contrarios. Son súper refinados. Muy elegantes. Muy estables. Profesionales. Por eso. En el área profesional. Es donde más se utilizan. Y también. Que todas esas cosas van cambiando un poco. Culturalmente hablando. En la actualidad. Pues se ve distinto. Hasta el color pastel. Ahora. Llevado un vestido espectacular. Glamurosísimo. Estás bien vestida en la noche con un vestido pastel. Luego. Están los colores suaves. Los colores con los que la gente te percibe mucho más tranquila. Más suave. Más. Una persona que de pronto percibe que te va a escuchar. Que no es la que va a estar hablando primero. Aquí entre nosotras. Maire sería esa persona. Y yo. No me callo. La otra. Está neutra. O sea. Estamos ahí. Como que. Que la gente podría encontrar unas personalidades muy interesantes en nosotras para. Dependiendo de lo que quieran. ¿No? Y así es como a nivel simbólico es mucho más fácil utilizar los colores. A nivel de tonalidades. Según lo que quiero. Conseguir. O. Según mi personalidad también. Voy a tener más esas tonalidades en mi armario. Y a veces por época. Según lo que estemos viviendo. También. Vamos a. A tener una necesidad. Loquísima. De esos colores. O de esas tonalidades. Eso es una cosa súper extraña. Que de pronto comienzas a irte por un color. Y dices. Yo no sé. Porque últimamente yo estoy como que. Muy enfocada en los amarillos. Oye. Últimamente solo me pongo colores neutros. Últimamente me pongo solo colores. Pero hay algo que está pasando aquí y aquí. Luego. La parte estética. Que es. Creo yo. En ese sentido. Más complicada. Porque es encontrar en nosotros. En nuestras tonalidades. De piel. Ojos y cabello. En nuestro colorido natural. Estamos personas a las que. Nos metemos de lleno eso. Y a estudiarlo. Y nos podemos equivocar. Yo tengo 13 años en esto. Y todavía. Al ojo. Al principio a veces yo decía. No, no. Yo. Te veo calidad. Esto. No sé qué. Después a la hora de poner los colores. Era todo lo contrario. Y dejé. Me callé. Y dije. Hasta no hace prueba. No hablo. Nosotros los latinos estamos muy mezclados. Son tantas razas en nuestra cultura. Que hace que casi nunca. Se encuentren purezas. Cálidas o frías. Hay una tendencia. Hay una tendencia más hacia una cosa u otra. Con estos colores. Vamos a decir que tenemos un plateado y un dorado. Eh. Que podría por ejemplo no ser brillante. Podría tener una opción de un color más nude. Como camel. Y un gris. Esa podría ser lo mismo. Un color cálido. Versus un color frío. Un gris claro. No me traigan un gris muy oscuro. Porque el gris oscuro. Después resulta que le luce a todo mundo. Es un universal. Así es. Un gris claro. Versus un color tipo camel. O dulce de leche. Como quieran llamarle. Lo que vas a hacer es. Colocarlo. Acá. Y puedes poner algo. Color blanco abajo. Para que no haga ningún efecto. Y la cara. Lavada totalmente. Cabello preferiblemente recogido. Porque el color del cabello va a influir también. Si tú quieres encontrar cuál es tu colorimetría. Digamos. Tu temperatura. De verdad. El color puede afectar eso también. Del cabello. Entonces. Te colocas el cabello hacia atrás. Y pones los colores. Pones primero uno. Y luego el otro. Así es que no hay diferencia en que pongas uno primero o el otro después. Y vas a evaluar cuál es el aspecto que toma tu rostro cuando colocas ese color. El color influye. Afecta. Refleja. Algo. Entonces va a haber uno que se pueda ver. El rostro por ejemplo más cansado. Que pueda verse agotado. La piel un poco más opaca. Marchita. Luego el que te venga súper bien. Va a ser un color que va a disimularte. Por ejemplo. Yo noto mucho en las ojeras. Hay colores que hasta te sacan bolsas. Bolsas. O sea. Que parece que tienes aquí. Bolsas. Luego los labios totalmente destintados. Van a tomar un color u otro. La idea es que todo lo que te provoque un color bueno. Un color que te favorece. Solo es. Frescura. Sonrojada. Que no te veas como que corriste. La avenida Balboa. Ahí viene. Redentada. Roja. Agitada. Sino que es ese chin de color en las mejillas. Los labios también cambian de color. Unos se te van a ver más pálidos. Otros van a costumar color. Hay colores que te pones y que parece que te pusiste blush. O sea que lo quitas y lo pones. Lo quitas y lo pones sobre el blanco. Y ves como te ves totalmente lavada. Y de pronto como que hay una luz espectacular en tu rojo. Así se trabajan también otros colores. Que yo recomiendo mucho para hacer esas. Digamos esas pruebas caseras. Rápidas. Que puede ser el pusia. Versus un coral o un naranja. Los rosados. Vamos a decir un rojo. Llevado a rosados. Hay unos rosados más cálidos y unos más fríos. Entonces el salmón. El albaricoque. El peach. Todos juntos así. Son más cálidos. Y luego tienes los rosados. Por decirte algo. El rosa bebé. El rosado fucsia. Que se convierten en un poquito más de morado. ¿Por qué? Porque tienen más azul. Los otros se convierten en más cálidos. Porque tienen amarillo. Vamos a poner un ejemplo. Si hay alguien muy conocido. Jennifer Lopez. Que la pongo siempre de ejemplo. Aunque no sea mi favorita del mundo mundial. Disculpenme las que la adoren. Pero bueno. Las imágenes que más puedes encontrar. El ojo de ella se ve bastante más amarillo. Luego la piel. Ella se mantiene bronceada. Digo. Ella se mantiene. Porque su color original de piel. No es bronceado. Y luego el cabello. Es todo mezclado de colores cálidos. Miel. Ámbar. Avellanas. O sea. Ahí va. Cambiando un poco de todo. Un color intermedio. El que se queda de rubios. Y que hace que se vea toda plain. Luego hay gente que tiene un bajo contraste total. Imagínese a una persona muy blanca como tú. Cuando va con el pelo totalmente blancuzco. Ojos azules casi transparentes. Y su piel súper blanca. Entonces es súper luminosa. Y así se llama esa intensidad. Se llama light. Y por último está la súper de colores vivos súper contrastantes. Que ahí tú también podías verte nuevamente ojos muy claros. La piel muy clara y el cabello muy oscuro. Cuando lo has llevado muy oscuro. Chicas muchísimas gracias. Yo sabía que iba a ser súper interesante. Los que están viendo el programa. Están viendo media hora de una conversación mucho más larga. Hay mucho de que hablar. Tanto por la experiencia que ustedes han tenido. Como la diferenciación que hay en el trabajo. Como también la ciencia. Porque la verdad como tú decías es muy importante. Está comprobado. Esto no es una idea de alguien. Esto tiene miles de años en realidad de estudiarse. Y mucho tiempo ya de haberse comprobado. En términos ya sean psicológicos. O neurocientíficos. Y de muchas otras maneras. Así que. Un montón. Espero que las personas que nos estén viendo les sirva. Especialmente ahora que estamos tan conscientes de lo que está a nuestro alrededor. Para poder entonces utilizar el color de la mejor manera posible. Y con estrategia. Como decían en la que es muy interesante esa palabra. Y bueno. Ustedes mil gracias por vernos en esta edición. Estilo Humano Entrevista. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao y serví a la área.